Digo a la geisha ambiciosa de orden, siéntate, siéntate, bájate de ese andar de colibrí y ese corsé que empaca tus maneras. Has trabajado duro, eres una mujer, no una bella estampa. Si estás cansada, que se note, que te sirvan el té, siéntate ahora y empieza a reinar en el desorden. Que se desarme tu peinado y que en tu rostro dibujado aparezca el antiguo cansancio de tu madre. Si tu vientre ha parido con gracia por dos veces y tu cuerpo ha sabido del peso de un hombre por más de varias lunas, ¿tienes derecho a recibir? Grita que estás exhausta, pelea por tu aire y sin temor, espera. Alguien advertirá cómo son hoy las cosas. Ten paciencia y sin temor, espera. De Graciela Cross, del libro Una posición propia.